Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seres Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola a todos nuestros empresarios y empresarias Estamos viviendo algo muy especial para Say2 Nos estamos acercando a los eventos de Miss Universo México y Miss Universo Internacional Esto es algo que pueden aprovechar muchísimo para su negocio como ya lo han venido haciendo Va a haber más de 130 países y más de 2.4 millones de personas viendo este programa Así que es una gran oportunidad para que compartan Say2 Para que den a conocer esta gran oportunidad Y sobre todo para que a las personas que les compartan les den mucha seguridad De que somos una marca orgullosamente patrocinadora de Miss Universo y de Miss Universo México Vamos a cuidar y resaltar la belleza de todas las Misses Y esto va a ser algo que nos va a cambiar el futuro y todo lo que venimos haciendo con Say2 Entonces los invito a aprovechar esta gran oportunidad Por supuesto a ver el programa Vamos a estar al mismo tiempo que el Rally de Ciudad de México y Miss Universo en una fecha posterior Pero los invito a que vean este programa Pero de verdad a que aprovechen mucho esta oportunidad Que de verdad ha sido un antes y un después para Say2 Les mando un abrazo grandísimo Nos veremos muy pronto Los veo en los siguientes eventos Y estén muy a pendiente de todo lo que va a suceder con Say2 y Miss Universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!